Bueno, como balance general estamos muy satisfechos, digamos lo que estamos muy orgullosos también de poder demostrar gracias a la confianza que nos tiene Ruta N y al acompañamiento y al colegaje que tuvimos con Tecnova que en la ciudad sí se pueden hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Que podemos generar iniciativas muy interesantes en donde las empresas y las universidades se unen para resolver problemas o para atacar oportunidades del mercado en donde conjuntamente podemos llegar con este acompañamiento entonces yo creo que aquí los resultados que presentó María Isabel son muy importantes en términos de generación de empleo, sostenimiento del empleo, potenciales ventas, patentes o sea salen una cantidad de resultados que son muy importantes y que queremos y es un poco el mensaje que queremos transmitir sean también un motivo de inspiración para que muchas otras empresas y muchos otros grupos de investigación y en general digamos las instituciones encargadas de propiciar la transferencia de conocimientos y animen a participar ahí es donde el mensaje de Juan Camilo también es muy claro es que necesitamos que esta ciudad eleve su inversión en temas de ciencia y tecnología pero para lograrlo necesitamos efectos demostrativos como este ¿cierto? que marquen como ese referente que diga bueno vale la pena, vale la pena invertir por estos temas entonces estamos muy contentos con los resultados ¡Gracias! ¡Gracias!